El asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos a través de Twitter le deseó al mandatario Nicolás Maduro un retiro largo y tranquilo en una bonita playa lejos de Venezuela, en lugar de estar en otra zona playera como la de Guantánamo. Un mensaje claro y contundente que remató con otro consejo dirigido al presidente chavista y a sus principales asesores que aprovechen la amnistía planteada por el jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó. Este último se alista para liderar nuevas manifestaciones el día de mañana como respuesta al ultimátum europeo en la que piden a Maduro convocar nuevas elecciones presidenciales. Llevar un mensaje a la Unión Europea, no solamente de agradecimiento al Parlamento, sino también el llamado a todos esos países que muy pronto nos van a dar reconocimiento y por supuesto poner la política en el centro, la emergencia humanitaria y lograr que ingrese muy pronto de Venezuela. Nos vemos mañana en todas las calles de Venezuela. Guaidó hoy trabajó en el plan de ingreso de ayuda humanitaria al país venezolano.